Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This is a videocast number 46 for advanced speakers. And today we're talking about languages. Oh, other languages. Languages en general. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Cintia, tú hablas idiomas, ¿verdad? Yo hablo idiomas. Sí. ¿Cuántos idiomas hablas? Dos. Y dentro del español también entiendo murciano y andaluza. Que son como dialectos, ¿no? Y dentro del inglés entiendo el yori. Entonces, es otro idioma, realmente. Son cinco. Son cinco idiomas, ¿verdad? Ahora, entonces. Sí. En tu opinión, entre el español y el inglés, ¿cuál es el idioma más difícil de aprender? Depende. Depende de tu idioma natal. Por ejemplo, para un portugués, español es mucho más fácil de aprender que inglés. Claro. Para un italiano, español es más fácil de aprender que inglés. Y para un alemán, quizá, no sé, inglés más fácil. No sé. No sé. A lo mejor... Depende de tu idioma natal. Sí. Claro. Pero en tu experiencia, por ejemplo, imagina que no tuvieras ningún idioma, ¿vale? Sí. Y tuvieras que empezar desde cero. Sí. En tu opinión, ¿cuál sería el idioma más difícil? A la larga, a ver, para empezar, el español. Más fácil. Más fácil al empezar. Porque es fonético, se puede entender mejor. Pero quizá a la larga es un poco más complicado. Porque tiene más tiempos verbales. Vale. El inglés, para empezar, es muy difícil. El inglés es como una cuesta primero y luego más fácil. Y el español es así. Sí. Cada vez un poquito más difícil y luego ya también tiene un patrón, claro. Pero el inglés es totalmente una cuesta al empezar. Es muy difícil. Porque no es fonético y eso no ayuda. Porque todo está de otra manera, escrito. La posición es diferente. Sí. Sí. Porque tenéis verbos auxiliares que nosotros no tenemos. El does. Correcto. Will, would. Los helping verbs, ¿no? Los helping verbs. Que nosotros no tenemos. Entonces, eso es complicado para nosotros. Muy complicado. Sí. Sí, sí. Y no, ni mencionar los phrasal verbs. Eso ya es, eso. No vamos a mencionar, Cintia, los phrasal verbs, ¿no? De por sí, eso es, vamos, un challenge. Sí. Correcto. Un challenge. Y, y, challenge, chaleco de peligro. En tu opinión, ¿cuál, cuál es el idioma, no sé, más, más fuerte que hayas oído? El idioma más, por ejemplo, más agresivo, más... Pues, a ver, agresivo va a tener que ser el alemán, pero también el chino. Ah. Wow, yo no sé si discuten o no están discutiendo, pero siempre suena como si estuvieran gritando discutiendo, ¿no? Vale. Cuando hablan. Sí, ajá. Como, ¿están discutiendo o es la conversación normal? Joder, de lo que pensaba de los españoles también. También, también, también. Joder, ya. Me cago en tu puta madre. No, está bien, todo está bien. No, somos amigos, somos amigos. ¡Cabrón! Es verdad, es verdad. ¡Hijo puta! Es verdad. Y luego piensas, bueno, eso será en España. No, vas a México y es igual, ¿no? Argentina. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que Cintia un día, yo había hecho algo y me dijo, hijo puta. Y yo, jo, es que mal hablas ella, si es verdad. ¡Hijo de puta! Que eso es mentira. Es lo que pasó, pasó y lo dijiste, Cintia. Eso es mentira. Hay una diferencia muy grande entre hijo puta e hijo de puta. Claro. Ahí lo dejo. Vale. Tu familia. ¿Hay miembros de tu familia que hablan otros idiomas? Tu hermana. A ver, ¿otros idiomas aparte de inglés? No, no, no. Ah, mi hermana habla inglés. Sí, mi hermana habla inglés. Habla bien, sí. Mis padres están estudiando inglés. Sí. Hablarlo ya sería... Es otro nivel. Decir mucho, ¿no? Pero están aprendiendo, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Y mi prima Leticia habla catalán. Ah, sí. ¿Aprendió catalán de su marido, su ex? Aprendió catalán, sí, bueno, vivió... Sí, claro, de su ex marido. Aprendió catalán. No sé si todavía lo practicaba o no, pero hablaba catalán. Sí. Y qué más, ya está. Y mi sobrino habla mandarín. Exacto, sí. Sí, chino. Sí. Pero aparte de eso, no creo que haya gente, ¿no? ¿Tu madre habla español? Mi madre también, mi madre habla español, sí. Sí, correcto, sí. Sí, ajá. Vale. Vale, ¿en cuántos idiomas puedes decir hola? A ver, en portugués, ¿cómo es igual? Hola. En italiano es ciao. En francés... Bonjour. Bonjour. Bonjour, sí. Es que pensé, ¿eso es buenos días o es hola? Es lo mismo, ¿no? Bonjour, buenos días. Bueno, obviamente en inglés sí, en español también. En alemán... ¿Cómo se dice en alemán hola? Uh. No sé, no sé. En polaco es chesche. En... Ni hao. Ni hao. Ni hao, en chino. Y en japonés... Konichiwa o algo. Konichiwa, konichiwa. Joder, como esté gente viendo esto de otros países van a decir, Dios, qué tía más... ¡Que están matando los idiomas! En... 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 Oh, espérate. ¿De dónde era Charlie? Ellos decían algo como... Haya. Haya. Sí. Haya. Ajá. Como en inglés, como en... Haya. Que... Sí. ¿De dónde era ella? ¿De Noruega? De Suecia. O Suecia. Suecia. Vale, pues de Suecia. Pues de Sue... En Suecia. Decían algo como... Haya. Haya. Sí. En australiano. Gudai. ¿Cómo? Gudai. Ah, como Gudai. Sí. No sé qué más. Yo... Yo sé... Saludar a la gente en árabe de Marruecos. Ah, claro. En árabe, ¿cómo se dice hola? Ah, bueno. Será algo como alá... No, es... Es un proceso de... Salam Aleikum. Salam Aleikum. Bihar. Bihar. ¿Cómo es? Salam Aleikum. Aleikum Salam. Bihar. Kuchi Bihar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sí, he oído Alhamdulillah. Sí. ¿Cómo se dice... ¿Cómo se decía gracias en...? Era como... Shukran. Me gusta esa palabra. Es muy bonita. Shukran. Muy bonita esa palabra, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí. Bueno, ok. Última pregunta. En tu opinión, ¿cuál es el idioma más romántico? Pues me gusta mucho de romántico como el italiano. Sí. El italiano me gusta. Y a mí el francés parece romántico. Sí, pero es el típico, ¿no? Que la gente dice el francés romántico. Pero a mí me gusta el italiano. Sí, también. Muy melódico. Sí. Muy melódico. Y tiene un poco más de chispa, ¿no? Sí. Como Michelle Thomas, ¿no? Es español a la Michelle Thomas, ¿no? Mi hijo. Pidiendo comida o algo. A Michelle Thomas. Sí. Es que el otro día... ¿Cómo los ve? ¿Quién era? ¿Quién me echó la bronca por decir algo de mí? John, ¿no? John. Ah, sí. John. John. John me echó la bronca. Entonces, lo retiro John. Hablar mal de Michelle Thomas. No hable mal. Que no habla muy mal. No hablamos mal. A mí me gusta mucho Michelle Thomas. Solamente decía que él... No repitas. No repitas. Porque John lo va a ver. Decía, mira, mira. Michelle Thomas. Que descanse en paz. Pobrecito. Que descanse en paz. Descanse. Que descanse. Sí. Ah, descanse en paz. A ver si eres andaluz. Sí. Que descanse. Que descanse. En paz. Él, él, su pronunciación iba un poco... Es un poco italiana. Un poco... Sí, sí. O sí. Tenía... Era... Tenía un poco de chispa el arte, ¿verdad? Sí, sí. Un poco de... ¡Uuuh! Español a su manera. Ey, pero hablaba muchos idiomas, ¿eh? Así que... Sí. Me quito el sombrero. Ajá. Que descanse en paz. Sí, sí. Sí. Gordon. Ah. ¿En cuántos idiomas puedes decir te quiero? ¿Lo sabes decir en marroquí? ¿En árabe? ¿Marroquí? No. No, no. ¿Cómo iba a aprender eso, eh? Digo, a ver si lo he aprendido y lo he usado. A ver. Je t'adore. O je t'aime, ¿no? O je t'aime. Vale, sí. O te adoro también. Sí, vale. Francés. Eh... Te quiero. Te amo. Te quiero. I love you. Ya estamos... Venga, casi has dicho italiano. ¿Eh? Italiano es muy similar. Te amo. Te amo. Muy bien, venga. Te amo. Cuatro, ¿no? Muy bien. ¿Alguien va a abrir la puerta? Bueno, pero más allá de eso, no. No. ¿En chino? ¿Cómo se dice en chino? Te amo. No sé. ¿Japonés? ¿En alemán? ¿En alemán? Uh. Pero seguro que... Algo muy largo, ¿no? Seguro que suena... Seguro que suena... Muy lejos de amar, ¿no? Una palabra así. ¿Y? Sí, sí. ¿Qué? Mucho. Qué cruel. Qué crueldad, de verdad. Sí. Si hay algún alemán aquí, le pido disculpas de parte de Jorge. Lo siento, lo siento, ¿eh? Pero bueno, entonces, esos son los idiomas, ¿no? Sí, esos son los idiomas. Intia, muchas gracias por tus respuestas y tu tiempo. Es que nos tenemos que ir porque mi hijo está llamando a la puerta. Está llamando a la puerta, así que... Mamá, papá, queremos comer. Vale, entonces, si te gusta este tipo de clase, hablando en español, cada semana publicamos dos lecciones en SerSocio. Sí. Y en SerSocio puedes ver clases y tener tarea y transcripciones y traducciones y todo, ¿vale? Cada semana dos lecciones, si te gusta este tipo de cosa, ¿vale? Por el módico precio de $9.99 a month. Sí, bueno, suena como un anuncio ahora simple, ¿no? I just don't hear you. I just don't hear you. No, it's not near you. No, it could be. Yeah, it's... It's just there, on your phone, or tablet. Just a click of a button, that's all it is. Click of a button, three clicks of a button, ¿no? Ok, entonces, chicos, eso es todo. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego, adiós. Adiós.